Ya que flojo que soy la primer copa y llanto con un nudo en el carguero tengo en el corazón un armillero que me hace tiro a tiro su mirada Ya que otario que soy me estoy bandeando me duele el copetín con una llaga y se me va la mano paladada con ganas de venderme y de matar Corazón, aguanta las amarguras no llores que son locuras ya lo pasado pasó de atreición los cobardes vinieron sin ver que todo lo hicieron por matarte corazón ya verás que hay un poco de conciencia que fue pura tu inocencia que grande ha sido tu amor y tendrás un crudo remordimiento porque a tanto sentimiento nunca olvidar no poderás lo que me hace penar que fue tan mala para quien tanta dicha había soñado y otra vez te dejaste desmadruz Ya que otario que soy cuando una copa me remoja el barguero y te asegura en seguida se nota que andas curda quédate corazón quédate en paz corazón aguanta las amarguras no llores que son locuras ya lo pasado pasó de atreición los cobardes vinieron sin ver que todo lo hicieron por matarte corazón ya verás que hay un poco de conciencia que fue pura tu inocencia que grande ha sido tu amor y tendrás un crudo remordimiento porque a tanto sentimiento nunca olvidar no poderás